¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo? ¿Qué es lo que se ha convertido en el desalojo?